Muy buenos días a todos y a todas. El Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Clape Sucé, le da la más cordial bienvenida al seminario. Matar al neoliberalismo en Chile. Saludamos cordialmente a los panelistas que nos acompañan. La señora Francisca Alessandri, investigadora del Centro de Políticas Públicas Sucé. El señor Renato Cristi, profesor emérito de la Universidad Wilfrid-Loriel de Canadá, que nos acompañará esta vez vía Zoom. El señor Matías Pettersen, profesor de la Universidad de Los Andes. Y el señor Aldo Madariaga, profesor de la Universidad Diego Portales e investigador del Centro COES. Saludamos también al presidente del Comité Ejecutivo de Clape Sucé, el señor Alfonso Suet. Y al investigador principal de Clape Sucé, el señor Carlos Williamson. También saludamos a la autoridad de la Universidad Católica, profesores, alumnos, profesionales, analistas, y a todos quienes nos acompañan presencialmente y a los inscritos vía streaming esta mañana. A continuación, para entregarnos unas palabras de bienvenida, invitamos al presidente del Comité Ejecutivo, Clape Sucé, el señor Alfonso Suet. Muchas gracias a todos por presistencia. Para Clape Sucé se complace en realizar este seminario. Con el propósito de que podamos todos reflexionar y avanzar hacia una mayor contención sobre esta corriente de pensamiento tan importante. Corriente de pensamiento que, sin duda, ha estado en los fundamentos del modelo de desarrollo vigente en Chile en los últimos 50 años. El neoliberalismo, en sus orígenes históricos, puede definirse como una filosofía política. Ese es el término que emplea Von Hayek. Esta filosofía política tuvo su origen en Europa, previo a la Segunda Guerra Mundial, siendo esta filosofía una corriente de pensamiento como una reacción espontánea al avance del intervencionismo estatal posterior a la Gran Depresión de 1929. Tal vez la filosofía del neoliberalismo se podría resumir en la frase de Walter Lippmann, abre comillas, En una sociedad libre, el Estado no decide por cuenta de las personas, sino administra justicia para que ellas deciden por sí mismas. El neoliberalismo no es idéntico a la economía neoclásica, ya que la economía neoclásica imagina un sistema económico con individuos maximizadores y un Estado prácticamente ausente. Es así como, según la Escuela Ordo Liberal de Freiburg, esta corriente de pensamiento o esta filosofía política tiene ante todo un carácter social en las relaciones económicas. Tampoco el neoliberalismo podemos decir que es el desferro del liberalismo clásico, ya que reconoce el rol del Estado. Entonces, para el neoliberalismo no es posible concebir un orden social sin el Estado, pero también no es posible alcanzar la libertad con un Estado que invade nuestras vidas. Por lo anterior, el punto de partida del neoliberalismo es que una economía libre solo se alcanza si sus fundamentos son bien y sólidamente construidos, lo cual nos exige a nosotros repensar el rol del Estado, modernizándolo y eliminando sus dañinas ineficiencias para que cumpla su obligación al servicio de todos y cada uno de los ciudadanos. Hace un tiempo atrás, en el último mes, nos encontramos con la desafortunada frase de la economista Mariana Mazzucato, la cual generó apasionada reacción. Esta frase, hay que matar al neoliberalismo, no solo nos sirve de título en esta invitación, sino nos regala la oportunidad de tratar de aportar profundas reacciones, más que apasionadas reacciones. Por esto, nos parece que Clape Sucé, al convocar un seminario con tan distinguidos académicos que han pensado y escrito sobre el neoliberalismo, cumple hoy con su tarea de servir de punto de reflexión para confrontar diversas miradas sobre un tema de economía política tan relevante para el futuro de nuestro querido Chico. Muchas gracias a todos por participar y un tremendo honor estar con tan destacados panelistas. Agradecemos a Alfonso Sued por sus palabras. Para continuar, invitamos a la señora Francisca Alessandri, quien será la moderadora de este seminario. Muchas gracias, buenos días. A nombre de la Pontificia Universidad Católica de Chile, les damos la bienvenida a este importante seminario, porque sin duda este tema se ha relevado con mucha fuerza después de los convulsos acontecimientos de octubre de 2019 y la discusión constitucional, que se origina también de manera muy fuerte tras esos sucesos. Y el tema ha estado presente porque se ha cuestionado el modelo de desarrollo de Chile. Un modelo de desarrollo que a lo largo de la historia ha ido tomando distintas formas y donde permanentemente ha estado presente la cuestión del rol del Estado, el rol del mercado, las libertades, ahora los derechos sociales, cuestiones fundamentales que tienen que ver con el diseño institucional que demos para el futuro desarrollo del país. Para algunos, lo hemos visto en el debate público, el liberalismo es uno solo y compuesto de distintas corrientes. Para otros, hay diferentes interpretaciones y entre ellas, y de manera muy importante, el neoliberalismo. Ya veíamos, ¿no es cierto?, que Alfonso Sueta hacía mención a esta frase que ha tenido tanto impacto en Chile con la visita del economista Mazzucato que llama a matar al neoliberalismo y especialmente en Chile que se vería como el gran exponente de esta teoría económica para algunos, proyecto político para otros, corriente filosófica para otros. Este panel, con nuestros invitados, pretende ahondar en estos temas y enriquecer este debate público. Quienes hoy están en esta testera han escrito, han reflexionado sobre el tema y el objetivo de esta mañana es ahondar en estos conceptos y, como decía, poder contribuir a este debate que sin duda no se va a agotar ahora, no se va a agotar en el próximo debate constitucional, seguramente, y en la próxima constitución, sino que va a seguir porque es una corriente muy fuerte que está en gran parte del pensamiento occidental. Quiero presentarles, ustedes los conocen, pero refrescarles la memoria con los distinguidos académicos que esta mañana nos acompañan. Está con nosotros Aldo Madariaga, doctor en Economía y Ciencia Política por la Universidad de Colonia. Es profesor en la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales e investigador asociado al Centro COES. Ha publicado una serie de estudios comparativos sobre el neoliberalismo en Chile y sus pedales fundamentales. Gracias, Aldo, por acompañarnos. Está también con nosotros Matías Pertensen, quien es doctor en Economía por el King's College de Londres, académico de la Universidad de Los Andes. Entre sus escritos se encuentra el ensayo El Mercado y sus Fundamentos Morales y sus Efectos Sociales, Hayek y Rottke. Gracias, Matías, por estar con nosotros. Carlos Williamson, de la Casa, es economista, profesor titular de la Facultad de Economía de esta universidad, Master of Arts de la Universidad de Chicago. Ex-rector de la Universidad San Sebastián y ex-pro-rector y vicerector de esta universidad. Ha escrito diversos libros y artículos y sus columnas y cartas al director en el Mercurio enriquecen el debate sobre temas cruciales como la educación superior, la reforma de pensiones, el rol del Estado, el neoliberalismo también. Así que ha sido parte importante de levantar muchos temas que hoy se debaten en Chile. Y también desde Canadá le damos la bienvenida a Renato Cristi, filósofo, profesor emérito del Departamento de Filosofía de la Wilfield Laureate University de Canadá. Ha publicado diversas obras como el pensamiento político de Jaime Guzmán, una biografía intelectual, y su obra más reciente es La tinería del mercado, el auge del neoliberalismo en Chile. Agradecemos la presencia de nuevo de todos ellos, quienes van a exponer durante 15 minutos. Yo a los 12, 13 minutos les haré señas para que no nos distengamos demasiado. Y luego vamos a tener un espacio, esperamos unos 15 minutos de preguntas que pueden hacer llegar por el chat o también a través de un papelito, van a ser llegados a la mesa para que puedan hacer las consultas. Después de las exposiciones de ustedes, antes de pasar a las preguntas, van a tener dos o tres minutos por si quieren hacer algún contrapunto, añadir algo. Así que sin más, le quiero dar la palabra a Aldo, por favor, para comenzar. Bueno, muchísimas gracias, Francisca, a Carlos por la organización y la invitación, y por supuesto a Clápez por organizar este muy interesante seminario sobre un tema que a mí al menos me parece extremadamente interesante, importante de conversar. Me alegro de que se converse además con diversidad de posiciones y además con una profundidad bastante importante y diversidad de posturas disciplinarias, desde la filosofía, filosofía política, economía política, ¿no es cierto? Y un poco yo creo que el debate va a reflejar también esa diversidad. Yo tengo la slide, pero no tengo el control de las slides. Y gracias, muchísimas gracias. Bueno, mi propio enfrentamiento disciplinar con el tema del neoliberalismo viene más bien de la economía, lo que se llama economía política comparada, que es una subrama de la ciencia política. Y la presentación está basada sobre todo en este libro que publiqué hace un par de años, si es que le interesa, lo pueden buscar por Amazon, distintas formas. La presentación está basada principalmente en él, pero no es todo lo que voy a presentar, no está en el libro, y así mismo el libro contiene más de lo que voy a presentar. Quería presentar la página de la editorial porque tenía que mostrarlo mejor, pero abajo del libro dice algo así como look inside y pueden leer la introducción gratis. Entonces, ahí pueden decidir si es que le interesa o no le interesa el libro antes de comprarlo o entrar a una lectura más avanzada. ¿Qué es el neoliberalismo? Carlos, muy amablemente, nos... Bueno, vamos a dejar ahí. ¿Qué es el neoliberalismo? Bueno, ha habido un debate grande sobre qué es el neoliberalismo. Me alegro, por ejemplo, de poder empezar sin tener que contestar la pregunta de si es necesario hablar del neoliberalismo, que es algo que muchas veces tenemos que hacer los que trabajamos sobre este tema y justificar por qué seguir usando este concepto. Me voy a saltar, por lo tanto, esa parte. Si a alguien le queda alguna duda, podemos después conversarlo en las preguntas. Pero voy a ir de inmediato a la pregunta sobre qué es el neoliberalismo. Y parte del debate que mencionaba aquí Francisca y también Alfonso Suedt en su intervención tiene que ver con las intervenciones que ha habido en el debate público y que yo creo que ha estado cargado de un concepto errado del neoliberalismo, tanto el que trajo aquí Mariana Mazzucato, como también en alguna columna por ahí se dice Asteán Edwards, ¿no es cierto?, que le retrucaba cómo puede matar el neoliberalismo si ya está muerto. Y la concepción del neoliberalismo en ambos autores es que esto más o menos es un set de reformas económicas, ¿no es cierto?, que intentan imponer el mercado en distintas áreas, no solo de la política económica, de la política pública, sino de la vida en general. En el extremo es el extremismo de mercado. Y yo creo que esto es un concepto difícil conceptualmente, pero también operacionalmente. Y ahí esos dos mapas son mapas que tratan de medir el tamaño del Estado en términos del gasto público, en términos de la recaudación de impuestos y para hacerlo rápido, ¿no es cierto?, uno ve que el color más pálido son los países que tienen menos Estado en términos de gasto, en términos de recolección de impuestos y los países más azules son los que tienen más. Y uno podría inferir de eso, ¿no es cierto?, que los países que tienen menos Estado y por lo tanto, por la definición, más neoliberales son básicamente los países más pobres, ¿no? Y los países más ricos son los menos neoliberales, lo que me parece una aberración desde el punto de vista conceptual y operacional, ¿no? Por lo tanto, y la literatura ya ha avanzado bastante en pensar que el neoliberalismo requiere del Estado, lo decía Alfonso Sued, el neoliberalismo no es un anti-Estado y en todas partes donde se han implementado experiencias neoliberales más avanzadas, el Estado ha tenido un rol muy importante en implementarlo, en salvaguardar los contornos del mercado, ¿no es cierto? Por lo tanto, decir, más o menos Estado está correlacionado más bien con el grado de desarrollo de los países y tendremos que salir de esa conceptualización. Bueno, tengo, prometo que no voy a poner tanto texto, esta es la única lámina con mucho texto, porque quería mostrarles de dónde sale mi definición de neoliberalismo y una de ellas es una cita de Milton Friedman de un artículo del año 58, que es muy buena, es buena porque es muy confusa, y yo creo que esto también ha generado confusión al momento de definir el neoliberalismo y yo creo que lo que hace esta definición es que confunde medios y fines, ¿no es cierto? Habla de la necesidad de, en países en desarrollo, de liberar la energía de millones de personas, ¿no es cierto? De crear una atmósfera de libertad, ¿para qué? Para que los individuos experimenten a través de incentivos, ¿no es cierto? Y dice, en resumen, a través de un vigoroso libre mercado capitalista. Entonces, aquí hay dos cosas distintas. El fin, que es general liberar la energía de millones de personas, la libertad, yo le voy a poner un apellido, libertad económica, ya voy a decir por qué hablo de libertad económica en específico, y el medio, que sería crear un mercado, ¿no? Con incentivos. Entonces, tenemos que distinguir bien esas dos cosas, el medio y el fin. Y, por otra parte, hay una segunda definición o conjunto de reflexiones, diría yo, que me parece extremadamente interesante, y que no siempre se ponen a la par de las anteriores, que son las reflexiones más de la escuela de Virginia, de James Buchanan, ¿no es cierto? Que tienen que ver, como dice ahí, con la economía política. El foco está en el objetivo, ¿no es cierto?, de la libertad, pero no tanto en el mercado y cómo diseñar el mercado y la política pública y la política económica, sino más bien en cómo diseñar las instituciones políticas, las reglas, ¿no es cierto?, y cómo constreñir, en palabras de Buchanan y Wagner, este famoso libro del déficit democrático, cómo constreñir las acciones, ¿no es cierto?, que parecieran que van en contra de este objetivo final, que es la libertad, ¿no?, la libertad económica. Entonces yo digo, bueno, la fórmula del neoliberalismo es esta, libertad económica, ¿por qué libertad económica? Hay una serie de autores, recomiendo el libro de Melinda Cooper, Family Values, donde muestra que buena parte de los pensadores neoliberales eran bastante conservadores en términos de valores sociales, digamos, en términos valóricos, por lo tanto, lo restrinjo a la libertad económica, esa sería más o menos la fórmula, tiene dos cosas el neoliberalismo, como una parte de policy, de política económica, de modelo de desarrollo, si se quiere, ¿no es cierto?, que es la parte Chicago, pongámosle así, pero también una parte de policy, de pensar cómo mantenemos eso en el tiempo, y que es la parte Virginia, que yo creo que es la que se ha destacado menos, y que yo trato de mostrar un poco en el libro, ¿no? La parte de policy es reducir la injerencia arbitraria del Estado en las decisiones de las empresas, de los individuos en general, pero yo creo que más específicamente de las empresas, cuando hablamos de libertad económica, no tanto reducir el tamaño del Estado, porque como dijimos recién, muchas veces se necesita el Estado para implementar el neoliberalismo y mantenerlo en el tiempo, y muchas veces también el Estado ha actuado de manera muy importante. Y la parte de policy es reducir la capacidad de actores colectivos, de alterar el orden establecido, que es el orden neoliberal, que se intenta, ¿no es cierto?, el orden que llevaría a la libertad económica. Esta, yo creo, es la parte más interesante desde el punto de vista de entender el neoliberalismo, y sobre todo su mantención en el tiempo, ¿sí? Y ahí está abajo James Buchanan, que Milton Friedman estaba la misma foto en el afiche del programa, pero no estaba la foto de James Buchanan, y a mí me parece, estaba la de Hayeksi, que me parece que es una buena intersección entre ambos mundos. Bien, yo le llamo a esto la resiliencia del neoliberalismo, y es lo que veo en mi libro, y pongo aquí esta frase que está en el libro, que es bastante polémica, pero voy a tratar de elaborarla en detalle, que lo que yo observo, como yo hago economía política comparada, lo que hago es ver las trayectorias históricas, ¿no es cierto?, de distintos países con método comparado, ¿no es cierto?, que tiene una forma de encontrar países para poder compararlos, ¿no es cierto?, con ciertas características similares, y lo que yo observo es que los países donde el neoliberalismo ha sobrevivido más tiempo son aquellos que diseñaron su orden político, el polity, ¿no?, Virginia, incluyendo sus instituciones democráticas, de manera de constreñir el cambio en sus políticas, el policy, ¿sí?, asegurar que el mercado, los incentivos, los diseños institucionales, se mantengan en el tiempo, y la única manera de eso es constreñir, a través de instituciones políticas, lo que se puede hacer en términos de política económica. Y yo observo tres mecanismos generales, amplios, ¿no es cierto?, que después voy observando más en detalle, están operacionalizados también, a través de los cuales se puede lograr esto, o se logró esto, ¿no? Uno le llamo la creación de apoyo, que es básicamente a través de privatizaciones y de regulaciones, generar una base de apoyo empresarial para este régimen neoliberal o este orden neoliberal. Recordémonos que en el año 70, al inicio de los 70, todavía había buena parte del empresariado se oponía a las políticas neoliberales, ¿no es cierto?, y quería mayor proteccionismo. Hoy en día eso no existe en Chile. Bloqueo de la oposición, que es reducir la expresión o la representación política de los perdedores, ¿no es cierto?, o sea, de quienes teniendo poder político iban a revertir estas políticas implementadas. Y finalmente, lo que yo llamo el amarre constitucionalizado, estas son traducciones un poco imprecisas del inglés, que tiene que ver con reducir la injerencia de la política sobre la política económica, es decir, sacar cada vez más ámbitos de política económica del debate político. Bien, voy a una segunda pregunta, si es Chile neoliberal, voy a pasar esto rápido, una forma de operacionalizar esto, que no es exacto, pero es a través del índice de libertad económica de la Fundación Heritage, que tiene varias dimensiones, no solo el rol del Estado, sino también los aspectos regulatorios, libertad de comercio, etc., y Chile puntea en todos esos rankings, viene bajando en los últimos años, pero sigue siendo, sigue estando muy arriba en ese ranking. A diferencia de otros países, la primera lámina es Chile versus otros promedios regionales de otras regiones en desarrollo, la segunda lámina es Chile versus los otros países que comparan el libro, que son Estonia, que se mantiene con Chile arriba, Argentina, que empieza muy arriba en los 90 y se viene abajo, y Polonia, ¿no es cierto?, que es el primer país que liberalizó en Europa del Este, de haber estado arriba al inicio de los 90, luego baja, luego sube y va hacia una trayectoria más sinuosa. Y estas trayectorias lo que muestran son dos dinámicas, una dinámica de resiliencia del neoliberalismo y una dinámica de contestación del neoliberalismo, y lo que básicamente hago en el libro es que estos tres mecanismos que mencioné antes están presentes en la dinámica de resiliencia, ¿no es cierto?, a través de reducir y generar consenso en la clase empresarial, a través de una cartelización de los partidos políticos, es decir, reducir el número de partidos, la representación en términos de la oferta programática y sobreinstitucionalizar la política económica, es decir, cada vez hay menos ámbitos de política que están disponibles para la discusión política, versus no tener esos mecanismos y lo que yo hago en el libro es observar esto, Chile es ciertamente neoliberal según estas reflexiones, no es el único, no sé si es el más neoliberal, pero ciertamente es una trayectoria de un neoliberalismo resiliente porque gracias a estos mecanismos que yo observo en el libro. Voy a la última lámina y que tiene que ver con las condiciones para la muerte del neoliberalismo. A mí no me interesa tanto en este momento conversar si es que es bueno o es malo el neoliberalismo, sino creo que es más interesante hablar respecto de la resiliencia del neoliberalismo y como dice el título, si es que están las condiciones para su muerte. Y siendo consistente con lo que he dicho, esto habría que buscarlo en de qué manera han cambiado o se mantienen estos pilares que recién, estos mecanismos que recién mencioné. Una clase empresarial unificada detrás de este proyecto neoliberal, ¿no es cierto?, de este modelo de desarrollo. Una cartelización de los partidos políticos, este es un concepto de la ciencia política que implica que hay pocos partidos políticos y poca oferta programática. Y la sobreinstitucionalización de la política económica que como dije implica tener menos espacio de discusión. Post-reformas de Ricardo Lago, ¿no es cierto?, y sobre todo después del 2010 es un primera coyuntura donde yo creo... Esta primera coyuntura se mantiene una clase empresarial bien unificada, pensemos en la reforma de Bachelet, por ejemplo, a mediados de los 2010 que implicaron todo una reorganización y un volver a refortalecer la acción empresarial en el público. Recordemos que hubo varias maniobras en el interior del CEP, ¿no es cierto?, de incidencia. En el segundo mecanismo hay cambios, ¿no es cierto?, se eliminan buena parte de los actores de Beto con la reforma de Lagos, entran, se cambia el binominal, entran nuevos actores, por lo tanto, hay una apertura política tanto por la izquierda como por la derecha sobre todo ahora, ¿no? Y la última de la institucionalización se mantienen los grandes pilares, incluso se refortalecen algunos, por ejemplo, en tema de política fiscal, se va cada vez más a un espacio muy restrictivo, muy técnico de manejo de la política fiscal con el Consejo Autónomo. En el contexto del estallido y de la convención se mantiene que duda cabe la cohesión de la clase empresarial, ¿no es cierto?, y en torno a este modelo, se mantiene también la apertura política y que duda cabe, ¿no es cierto?, es parte importante de lo que ocurre alrededor del estallido social y de la convención, ¿no es cierto? Y la convención, esto debiera haberlo puesto como sin interrogación, de alguna manera, y lo que muchos interpretaron, yo creo, de lado y lado, que el estallido y la convención iba a implicar soltar varios de esta institucionalización de la política económica en el sentido de cambiar el rol subsidiario del Estado, ampliar las competencias del Estado a la economía, poner materia importante en medio ambiente, ¿no es cierto?, etcétera. Por lo tanto, la expectativa era que cambiara también ese pilar. Y, sin embargo, hoy en día, gobierno de Gabriel Boric y la discusión actual, yo creo que ese último desarrollo claramente se revirtió con el rechazo, ¿no es cierto?, se vuelve a reforzar esta sobreinstitucionalización de la política económica. Tenemos muchos ámbitos de lo que es muy difícil hablar y que en la práctica, ¿no es cierto?, la política tiene muy poca capacidad de incidencia. Por cierto, una clase empresarial que sigue muy cohesionada detrás de este modelo, no existe un grupo de empresarios alternativos, ¿no es cierto?, que apueste por un modelo distinto como ocurrió en los países que cortaron esta trayectoria, que en mi caso es en Argentina, por cierto, y también en Polonia. Y, por lo tanto, para terminar la pregunta, yo creo que no están las condiciones para la muerte del neoliberalismo, pero que sí está dándose una reconfiguración importante en varias de sus bases y de sus fundamentos coalicionales. Termino con eso. Muchas gracias. Gracias, Matías, por favor. Sí, primero, muchas gracias por la invitación. Un honor estar acá y quisiera partir reforzando un punto que mencionaba Aldo, que es, evidentemente, es un agrado tener que comenzar una presentación sobre el neoliberalismo sin tener que justificar, ¿no es cierto?, la relevancia del tema. Sí me interesaría explicitar que, en mi caso, ¿no es cierto?, que estoy más dedicado a temas de economía política teórica, sí me interesa mucho las diversidades al interior del neoliberalismo, es decir, la diversidad de tradiciones que convergen en la corriente intelectual que hoy día llamamos neoliberalismo y, por lo mismo, me enfocaré en el principio de la presentación sobre eso y, en la segunda parte, diré algunas cosas más específicas respecto de política económica concreta. Y quisiera partir con una anécdota. Hay un filósofo político que es, sin lugar a duda, el filósofo político más importante del mundo anglosajón en la segunda mitad del siglo XX que es John Rawls. Y John Rawls ha sido visto por muchos con razón como una especie de filósofo que articula una defensa sofisticada de cierta forma de socialdemocracia. ¿Por qué sale Rawls a colación, porque dos autores muy importantes y en esto tiendo a estar muy de acuerdo con Aldo sobre la relevancia de autores como Buchanan, dos autores muy importantes en la tradición neoliberal como Hayek y Buchanan tienen un intercambio pistolar muy interesante en los años 70. Y ese intercambio es más o menos así, ¿no es cierto? Hayek le escribe a Buchanan, son muy amigos, ¿no es cierto? Le dice James, estuve leyendo un libro de un filósofo americano muy importante y John Rawls yo creo que es el que está haciendo de las cosas más importantes de hoy día en filosofía política en defensa de la libertad. Responde Buchanan a esa carta, ¿no es cierto? Estimado Frederick, concuerdo contigo, creo que el trabajo de Rawls es fundamental. De hecho, la teoría de la justicia de Rawls que se publica a comienzos de los años 70 tiene cosas análogas a el libro más importante de James Buchanan con su coautor Gordon Tullock El cálculo del consenso que es justamente sobre el diseño constitucional de la polis y entonces es impresionante ver que posteriormente tanto Buchanan como Hayek en distintas partes de su obra hacen referencia muy amable muy amigable y muy en diálogo hacia John Rawls que por mucho es visto como una especie de oponente intelectual. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que puede ser un buen complemento a lo que ha expuesto Aldo que tiene que ver con la diversidad de las trayectorias históricas que toman distintas polis ¿no es cierto? respecto a sus políticas económicas y la relevancia de la noción operacional de neoliberalismo para comprender esas trayectorias me parece igual de importante ponerle énfasis a la diversidad de las trayectorias de las corrientes intelectuales a las que hoy comúnmente denominamos neoliberalismo. Yo con eso no quiero negar que exista la posibilidad de operacionalizar empíricamente la noción de neoliberalismo tampoco quiero negar que exista algo así como una corriente neoliberal más o menos claramente definida simplemente me interesa resaltar las diferencias ad intra en la tradición neoliberal. Y para eso quisiera destacar algunas ideas poco destacadas en el debate público sobre estos dos autores a los que ya me he referido Frederick von Hayek y James Buchanan ambos premios nobeles de economía. Sobre Hayek me interesa de nuevo contextualizar como se hace también muchas veces en muchos estudios empíricos sobre neoliberalismo contextualizar a qué está respondiendo Hayek y usualmente alguna alusión a eso hacía Alfonso en un comienzo usualmente se describe a Hayek como reaccionando ante el intervencionismo o supuesto intervencionismo keynesiano post-depresión del 29 y en realidad hay algo de eso y los debates entre Hayek y Keynes eran muy intensos en parte además porque estaban muy cerca Londres Cambridge muchos viajes mucho debate intenso y no es completamente errado atribuir la importancia a eso me parece sin embargo que es mucho más importante atribuir la importancia al contexto más amplio de la discusión europea que comienza en el año 1918-19 con lo que se conoce hoy día como el cálculo sobre el debate sobre el cálculo económico en el socialismo ese debate está marcado por una primera intervención de autores muy importantes del círculo de Viena como Otto von Neurath por ejemplo en donde se propone la planificación central de la economía y una economía sin dinero y la intervención del sector neoliberal más rotunda más fuerte es de Ludwig von Mises el maestro de Hayek sobre quien intuyo Renato nos contará algo en su exposición y Mises desafía a la postura de autores como Otto von Neurath que proponen una economía centralmente planificada y sin dinero y trata de entender cómo va a funcionar eso en buen plan digamos en plan de diálogo académico cómo funciona una economía centralmente planificada y sin dinero tanto es así que se dan cuenta de cierta debilidad en su postura los autores socialistas y responden no ellos sino que una generación levemente posterior particularmente Oscar Lange y Ava Lerner diciendo dos cosas primero Lerner tiene un artículo famosísimo en el Journal of Economic Theory diciendo mire cualquier comité central del Partido Comunista en el mundo tiene que tener un busto del profesor Mises porque el profesor Mises nos ha mostrado que el cálculo económico es imposible sin dinero sin precios reales y Lange y Lerner proponen Oscar Lange y Ava Lerner proponen una alternativa que es justamente la de una economía en la que hay dinero pero hay una planificación central de la economía es precisamente hay propiedad privada en los medios de consumo pero no propiedad privada en los medios de producción y entonces Hayek emerge se hace su fama importante y publica sus artículos en teoría económica más importante por ejemplo el uso del conocimiento de la sociedad economics and knowledge etc. los artículos clásicos de Hayek más teóricos son en el contexto del cálculo económico en el socialismo y entonces se olvida que la reacción de Hayek no es a una mayor o menor intervención del Estado en tal o cual área de la vida social la reacción de Hayek y uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo con Hayek mi libro que escribimos en conjunto con Daniel Mansuy sobre Hayek es un libro relativamente crítico yo no soy hayekiano pero uno puede estar más o menos en desacuerdo pero lo que uno no puede negar es que el contexto de Hayek es con la planificación central y con la teoría económica socialista propia de los años 40 y de hecho un error común al que mencionaba al que hacía referencia Alfonso también en su intervención es confundir neoliberalismo con teoría económica neoclásica lo cual también es un problema Paul Samuelson previo Nobel de Economía dijo en el contexto del debate económico con el socialismo que la teoría económica neoclásica era neutra respecto del liberalismo o el socialismo como formas de articular una vida en una sociedad moderna y compleja como la nuestra y entonces a mí me parece que rescatar esos puntos del debate no justifica y tampoco es mi interés acá si es que el neoliberalismo es deseable o no en términos de política pública en términos de corriente filosófica pero sí nos ayuda a entender los contextos en los cuales surge el pensamiento que hoy denominamos neoliberal y que nos preocupamos muchas veces por identificar si fue al comienzo de la sociedad Montpelerant si fue en el coloquio Walter Lippmann si fue en tal o cual evento histórico y cuáles fueron las conversaciones que tuvieron eso es muy importante y muy relevante me parece que los debates intelectuales y teóricos en los que estos economistas y filósofos están enfrancados desde los años 20 hasta los años 50 son aún más fundamentales para comprender sus preocupaciones fundamentales y esto me permite volver sobre el caso de Buchanan en el caso de Buchanan como bien ha mencionado Aldo su preocupación principal no es la economía en sentido de la política económica concreta sino justamente la economía política y el resguardo de cierta institucionalidad económica a nivel constitucional y entonces Buchanan funda una disciplina subdisciplina de la economía política que hoy día tiene incluso una revista que lleva muchos años que es la economía política constitucional ese es su su fundamento y su fundamento no es la escuela de Chicago donde fue educado alumno de Frank Knight etcétera sino que es la escuela ordo liberal Víctor Bamberg Rastow Röpke y el conjunto de autores propios de la Alemania de la época para los cuales no es cierto el Estado juega un rol clave en el mantenimiento de las condiciones básicas del orden de una sociedad articulada en torno al mercado y entonces con esto llego a una primera respuesta que es el neoliberalismo la respuesta más amplia y vaga por cierto pero que nos permite al menos aunar las posturas de autores tan diversos como esto es que el neoliberalismo parte por una pregunta fundamental que es que cómo funciona y qué tan estable o sustentable es una sociedad articulada en torno al mercado y el papel del mercado en la vida social se vuelve relevante para Hayek para Mises para Buchanan a la luz del debate sobre el cálculo económico en el socialismo porque ese es un debate serio intelectualmente honesto en el que se plantea en serio y en buen plan si es posible eliminar la intervención del mercado en la vida social de manera sistemática y seria y entonces es en ese contexto en el que surgen algunos de los principios fundamentales del neoliberalismo el modo en que eso traspasa luego a los actores relevantes en política pública y en diversas instituciones que afectan la vida social y cultural es diversa y por lo tanto muchos actores pueden no tener a la vista estos debates pero a mí me parece que son muy importantes y entonces volviendo al ejemplo de Buchanan en el caso de Buchanan el factor central ¿no es cierto? es cómo garantizar un orden constitucional que sea estable y sustentable en el tiempo y entonces no es un liberalismo en el sentido más si ustedes quieren pragmático como de Milton Friedman sino que es un liberalismo que tiene una una larga data es decir presuponer que a nivel constitucional es donde se sanjan parte importante de los desafíos de un orden liberal son las preocupaciones centrales de autores como Hume o Kant digamos no estamos hablando de autores de talla menor y cuando se presupone que el orden constitucional debe ser asegurado por la posibilidad de que grupos de interés lo coopten Buchanan no hace más que seguir a Hume y lo dice exactamente ¿no? Hume dice expresamente una constitución o un orden institucional debe diseñarse asumiendo como si las personas fueran rufianes no porque todas sean rufianes sino porque basta tres rufianes para desequilibrar el orden institucional y entonces es una cuestión metodológica la que tiene Buchanan en mente uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo con las conclusiones políticas y prácticas a las que llega pero el punto metodológico es cuando usted diseña un orden constitucional tiene que tener a la vista el problema del comportamiento oportunista y puede haber cooptación de ese orden por grupos de interés empresariales políticos sociales los que sean pero puede haber cooptación por grupos de interés fíjense que Buchanan es conocido y obtuvo su premio Nobel por el desarrollo de la teoría de la elección pública public choice theory que es básicamente el estudio de cómo el orden institucional político es fácilmente cooptado ¿no es cierto? por grupos de interés y eso genera ineficiencias tensiones movimientos importantes en coaliciones políticas etcétera y cierro con dos puntos importantes tanto Hayes como Mises y esto me lleva a la pregunta sobre qué significa matar el neoliberalismo en Chile enfatizan dos aspectos importantes de cualquier discusión de política pública un aspecto epistémico que tiene que ver con la capacidad que tenga el Estado y uno puede creer que es mayor o menor pero la capacidad que tenga el Estado de efectivamente tener el conocimiento necesario para intervenir donde se quiere intervenir y tener los efectos que se quiere obtener con tal o cual política pública un tema de conocimiento de circunstancias de lugar de oportunidad y el problema del comportamiento oportunista es decir de los incentivos y entonces cuando se dice que se quiere matar el neoliberalismo en Chile independiente de lo que eso signifique política o retóricamente a mí lo que me interesa que se discuta más digamos es cuando analizamos una política pública alternativa a cualquier régimen institucional concreto se tiene que tener a la vista al menos la posibilidad de que la alternativa que se propone no genere mayores males que los que la actual ya genera eso es lo que se conoce básicamente como análisis institucional comparativo lo que tenemos que comparar son peras con peras no un mundo ideal en el que hay actores puramente benevolentes y esto apelaba a los dos lados digamos aplica tanto a cualquier intervención a nivel de reformas de mercado o intervención en términos de reformas para mejorar la eficiencia del Estado y entonces la relevancia de Hayek y Buchanan nos apunta en esa línea cualquier análisis que quiera proponer alternativas institucionales a las existentes y eso puede ser más o menos deseable lo podemos discutir en nuestra sede digamos requiere un análisis que permita comprender cómo esas alternativas institucionales generan solucionan un problema social y no generan males mayores que las que actualmente existen pero con eso cierro gracias Carlos tiene la palabra ¿se escucha? en primer lugar quiero saludar a nuestros panelistas invitados colegas Aldo a Matías y de luego a Renato que ha tenido que levantarse más temprano porque allá hay horas de diferencia con respecto a Chile así que agradezco también que haya tenido que madrugar voy a abordar siguiendo un poco las preguntas que yo creo que son fundamentales para abordar este título tan provocativo respecto a matar el neoliberalismo en Chile las tres preguntas son ¿qué es el neoliberalismo? yo creo que en alguna medida Aldo y Matías lo han abordado pero yo creo que es importante puntualizar de qué estamos hablando luego ¿cuáles son las críticas que se le hacen a este modelo neoliberal? y finalmente la gran pregunta la pregunta digamos si Chile hoy día es neoliberal o sigue siendo neoliberal respecto a lo primero que es el neoliberalismo recordar una vez más ¿no es cierto? de que esto constituye un pensamiento construido sobre la base ¿no es cierto? de una agrupación de intelectuales liberales en los años 30 y 40 hace prácticamente 100 años menos de 100 años ¿no es cierto? al alegro de la sociedad Montelerand y construyen una mirada colectiva de cómo se organiza una sociedad libre fue una reducción espontánea hay que decirlo a una suerte de marea socialista de planificación central e intervención del Estado después de la depresión del año 29 es evidente por tanto que el núcleo central de la versión neoliberal es la libertad individual y como consecuencia de esta prioridad ontológica corresponde poner límites a la acción del Estado lo cual lleva implícito en esto el principio de subsidiariedad que muchas veces se oculta no se quiere decir ¿no es cierto? pero que está presente está presente y está como en las raíces del nuevo liberalismo en esa época y que está presente también en lo que ha sido el magisterio de la social de la iglesia la autorización de la iglesia pone hincapié en el virtuoso rol que juegan los organismos intermedios de la sociedad civil el neoliberalismo tal como se ha dicho acá tiene muchas escuelas ortoliberales o corriente ideológica con matices mayores o menores pero fundamentalmente todas tienen yo diría una matriz común que se puede resumir en una frase de Walter Lippmann que es justamente uno de los que forma parte de este grupo de neoliberales que se junta en la sociedad Montelerán cuando él dice no es posible concebir normativamente un orden social sin el Estado pero en una sociedad libre el Estado no decide por cuenta de las personas sino administra justicia para que ellas decidan por sí mismas el neoliberalismo ha sido sujeto a muchas críticas históricamente las críticas han estado fundamentalmente orientadas a esta idea digamos de que el neoliberalismo promueve una suerte de mercantilización extrema de hecho si uno se recuerda un poco en las discusiones que hubo a propósito del malestar en Chile y el estallido social se hablaba justamente de esta idea ¿no es cierto? de que el neoliberalismo estaba viviendo una mercantilización extrema en nuestra sociedad chilena quiero abordar esto ¿no es cierto? del punto de vista de por qué es cierto cuán cierto es digamos de que esta tendencia choca contra la moral y que produce ¿no es cierto? un mercado que es corrosivo el libro de Michael Sandal que ha sido siempre citado justamente que dice lo que el mercado no puede comprar es fictamente un reflejo de esa crítica Michael Sandal en ese libro habla sobre sobre mercados en los cuales no debe existir ¿no es cierto? el intercambio o no debe existir el mercado como pagar por la adopción o la donación de órganos o dar sangre que son banalizados si se pasan por el mercado tres comentarios respecto a eso que yo creo que virtúen en alguna medida ¿no es cierto? la crítica a esta suerte de mercantilización primero ¿quién fija la línea que separa lo moralmente intachable de lo moralmente reprochable? reconociendo que hay una zona absoluta moral absoluta que emite discernir lo bueno de lo malo por lo demás eso está presente en la creación universal de derechos humanos no es posible un juicio categórico sobre lo que es moral e inmoral en muchos ámbitos de la vida humana y que depende de la época un ejemplo que yo creo que es bastante ilustrativo antiguamente hace dos mil años pagar por el ahorro era inmoral hoy día no solamente no lo es sino que es una virtud porque promueve el ahorro promueve la inversión y promueve el crecimiento de consecuencia hay que ser cuidadosos al momento de fijar estos límites del punto de vista del impacto que eso tiene en las libertades segundo plano de crítica se dice el mercado es amoral ¿qué tan cierto es que el mercado tenga asepsia moral sea neutral en ese plano? no parece ser así desde luego los contratos en el mercado suponen el ejercicio de ciertas virtudes desde luego consentimiento entre las partes que supone legitimidad y reciprocidad confianza creatividad respeto lealtad autodisciplina sentido de justicia honestidad moderación espíritu público y respeto por la dignidad humana el mercado no existe si no está presente alguno de estos valores los mercados los mercados también pueden ser vistosos creo que el libro de Carlos Peña lo que el dinero sí puede comprar que el contrapunto con lo que es el texto de Michael Sanden Peña señala que el mercado es la expresión de importantes ideales morales desde luego constituir la justicia subjetividad moderna expresar ideales liberales conseguir el estatus y dar nuevas formas de sociabilidad y reconocimiento su función esencialmente emancipadora en esa línea de culpar al modelo neoliberal de ampliar las oportunidades mercantiles en muchos ámbitos como digo está sujeto a la definición de lo que es moralmente aceptable sin embargo es un tema que ciertamente interpela a todos nosotros a todos nosotros nos preocupa por ejemplo pensar es un tema que se discute hoy día en la vida moderna si uno por ejemplo debe pagarle a todo debe pagar preso en la casa muchas veces se pregunta oye corresponde que uno debe pagarle a un niño para que limpie el jardín o para que haga aceptable pero no es menos aceptable pagarle a un niño para que saque buenas notas por lo tanto es un tema complejo estoy de acuerdo que es complejo pero la pregunta también es ¿quiénes son responsables de esto? ¿es el mercado o son las personas y la interacción entre las personas? al respecto dos comentarios primero hacer alusión a una encíclica del Papa Benedicto XVI que es Caritas Inveritatis que se refiere justamente al tema del mercado Benedicto XVI dice el mercado necesita una fuerza moral porque al mercado le interesa la emancipación pero no puede lograrlo por sí mismo porque no puede producir lo que está fuera de su alcance no puede producir lo que está fuera de su alcance agrega que el mercado puede orientarse en sentido negativo pero no por su propia naturaleza sino por una ideología que lo guía en ese sentido y que puede transformarlo en un medio de por sí bueno en pernicioso cuál es la ideología que lo guía en ese sentido no serán las personas más que el mercado los responsables justamente de traducir o de mercantilizar o de llevar al extremo lo cierto lo que es el tema de los precios en esa misma línea digamos yo creo que a mi juicio Jean Tirol economista P.M. Nobel de economía economista francés escribe un libro que me parece muy ilustrativo sobre el particular que es la economía del bien común y los límites morales del mercado y se hace cargo de la crítica de Sandler a por su tema moral Tirol dice el mercado finalmente es el chivo expiatorio de nuestra hipocresía no refuerza ni debilita por sí mismo nuestros vínculos sociales sino que es un espejo de nuestra alma que pone de manifiesto realidades de nuestra sociedad o facetas de nuestra vida que hubiésemos preferido ocultar no solo a los demás sino a nosotros mismos podemos romper el espejo dice Tirol suprimiendo el mercado para no vernos a nosotros mismos pero con ello lo único que hacemos es dejar en suspenso el cuestionamiento de nuestros valores personales y colectivos hasta ahí la cita de Tirol por lo tanto el tema el tema central no es cierto no solamente el punto de vista moral es la pregunta que hacemos hoy día y lo hago como economista es un tema que me toca discutir con mi estudiante es cierto es tan cierto que la economía neoliberal no tenga respuesta a estos mercados raros como digo que tienen esos límites digamos lo que es moral reprochable o aceptable no es así la economía se pronuncia en su propio ámbito de lo que es el funcionamiento de la economía de mercado por ejemplo la regulación o la provisión de un mercado más allá del tema moral puede ser una respuesta económicamente eficiente como por ejemplo si hay asimetrías de información el mercado falla o sea el mercado no funciona bien desde el punto de vista de eficiencia cuando se dan ciertas circunstancias que hace que el mercado tenga que hacerse ese cargo justamente de esa falencia por ejemplo un ejemplo que es muy clásico ¿no es cierto? el pagar por las donaciones de sangre que es un tema cuestionable desde el punto de vista moral incluso desde el punto de vista del mercado es poco eficiente y se han visto situaciones particulares donde fomentar el donar sangre a través del pago dinero no debes hacerse no solamente desde el punto de vista moral como digo que es una línea ténua que es difícil de definir sino que desde el punto de vista del mercado no funciona bien el mercado lo mismo sucede cuando hay externalidades como el pago por adopción de niños o permitir en un mercado de donación de órganos más allá del tema moral el mercado no funciona bien y tiene que ser intervenido en algunos casos tiene que ser prohibida la situación la otra censura al neoliberalismo es que limita la solidaridad y reduce los espacios para el bien común la crítica es que si el mercado invade todos los espacios de la sociedad lo público lo comunitario queda en total abandono y entonces es deber del Estado hacerse espacio para construir un espíritu republicano de bien común que es la tensión que hoy día existe ¿no es cierto? ¿cuánto invade cuánto debe invadir el Estado justamente para hacerse cargo de ese espacio que dejan los privados que es el espacio del bien común? yo no comparto ese juicio negativo sobre lo no estatal o lo privado o esa dicotomía que cierra a priori los espacios a lo no estatal hay numerosas experiencias de bien común iniciativas de la sociedad civil que no caen bajo la tutela del Estado el centro de políticas públicas digamos de la Universidad Católica ha catastrado la existencia de miles cientos de miles de organizaciones de bien común que son organizaciones no lucrativas y que en el fondo incorporan dentro de este binomio Estado-mercado ¿no es cierto? en el medio lo que es la sociedad civil muchas iniciativas no lucrativas como digo que permiten asumir justamente el tema del bien común por cierto la visión de lo estatal como sinónimo de lo público tiene raíces históricas profundas en su magnífica obra La sociedad abierta a sus enemigos Karl Popper elabora una crítica a Platón el que habría traicionado el ideal socrático por su idealización del Estado que es donde ocurre para Platón una vida social natural tribal y colectivista y donde la ley es concebida con el fin con el fin de concurrir al bienestar del Estado en su totalidad para Platón dice Popper el individuo es inferior al Estado y constituye una copia imperfecta del mismo bajo esa lógica todo aquello que favorezca al Estado será bueno virtuoso y justo y todo aquello que lo amenace malo perverso e injusto el criterio de moralidad es el interés del Estado hoy en el mundo moderno claramente y respecto a las libertades personales nos damos cuenta que no tiene por qué ser así que es perfectamente posible una sociedad digamos donde el bien común no es cargo solamente del Estado sino que también participa la sociedad civil por último abordar el tema la gran pregunta la pregunta que tal vez es Chile un país neoliberal aquí hubo varias posiciones la discusión que hubo hace algunas semanas ¿no es cierto? se dijo en Chile hoy día está muerto el modelo neoliberal María Marzucano llegó tarde en el velorio otro dijo alguien dijo es un insignificante vacío se dijo también es un eslogan carente contenido preciso yo creo que a la luz de lo señalado antes en eso comparto un poco lo que ha señalado Aldo ante la definición de neoliberalismo la respuesta es que en Chile sigue siendo un país donde en los últimos 50 años ha prevalecido un modelo neoliberal la constitución del año 80 estableció las bases para un orden social nuevo con amplios espacios para el emprendimiento privado la protección del derecho a propiedad la apertura de nuevos mercados y la integración comercial con el resto del mundo la libertad económica y el rol de los precios para guiar la asignación de recursos el rol del mundo privado no se agota en la empresa lucrativa ya lo decía sino que hay amplios espacios para que la sociedad civil desarrolle múltiples iniciativas de bien común el estado no tiene dientes para crear impresos dentro de lo que es el marco de la constitución del año 80 debe abstenerse excepto por leyes con corum calificada siendo tal vez este aspecto a mi juicio el más propio de nuestra institucionalidad neoliberal y a mi juicio hoy día no es cierto mi juicio hoy día no se justifica sin embargo el estado hoy día ¿de qué me refiero? el estado en un sentido amplio es decir a los poderes políticos de nuestra democracia representativa tiene amplios espacios para ejercer sus roles el estado en Chile no es actor pasivo y dentro de la lógica la constitución vigente tiene una amplia dentadura para hincar el diente en ámbitos políticos económicos sociales y culturales y lo ha hecho y lo ha hecho particularmente en los últimos años desde luego el poder ejecutivo ha podido tramitar en el congreso con la actual ¿no es cierto? constitución numerosas iniciativas que han reconfigurado el orden social y económico gratuidad en la educación superior modificación en los cobros la ISAPRE creación del pilar solidario la pensión garantizada universal sistema de pensiones o la institucionalidad medioambiental en los tribunales respectivos en muchas áreas donde el estado hoy día interviene el poder ejecutivo además ejerce su poder regulatorio de aplicación de precios de servicios básicos y a través de la Fiscalía Nacional y Económica controla y sanciona las conductas monopólicas y por cierto el estado tal vez la función esencial ejerce su irrenunciable tarea de combatir la pobreza y la desigualdad todos estos cambios han morigerado el funcionamiento del modelo neoliberal pero todavía sigue siendo en Chile una impronta neoliberal en su matriz económica y política y termino con la siguiente afirmación el modelo neoliberal chileno para bien o para mal de mucho no está en los extremos del ESFER de dejar hacer de dejar pasar el estado tiene una intervención importante la economía es de mercado pero también social con una provisión de bienes y servicios por parte del estado y particulares y el estado desarrolla una política de gasto social amplia y diversa educación pensiones vivienda obras públicas que han permitido un sustancial avance en los principales indicadores sociales sociales del país al alero de un modelo de desarrollo que ha estado vigente en los últimos años y que sigue vigente como se dice como decía Aldo ¿no es cierto? modelo de desarrollo donde sigue vigente y probablemente por muchos años más voy a la segunda parte a hablar brevemente sobre los indicadores sociales que me cuiso son bastante reveladores del impacto que ha tenido el estado dentro de la economía y como sigue siendo todavía esta combinación de estado y mercado el buen modelo de desarrollo para nuestro país muchas gracias muchas gracias Carlos ahora le damos la palabra a Renato Renato ¿estás por ahí? sí hola bienvenido muchas gracias muchas gracias oye primero que nada agradecer a Carlos por esta invitación a Alclapes a Alfonso Sued maravilloso voy a conversar en Chile aunque no estoy en Chile pero muy muy agradable la sensación de conversar con chilenos y quisiera decir primero que nada que hay tres palabras claves en mi presentación propiedad mercado y estado en torno a esas tres ideas gira gira mi presentación para que digamos como una manera de orientarse primera pregunta entonces para responder esa primera pregunta de Carlos ¿qué es el neoliberalismo? yo me sumo a quienes se apartan de un análisis sistemático y no histórico del neoliberalismo autores como Thomas Wibbrycher Winslow Bodian Ben Jackson y en Chile Sebastian Edwards y Jorge Heine van más allá de estudios primariamente teóricos de la ideología neoliberal esos estudios se enfocan en los años 70 esos estudios teóricos se enfocan en los años 70 cuando ese cuerpo idea está ya consolidado y no exploran su evolución histórica a partir de los años 30 y 40 cuando su perfil ideológico aparece todavía en gestación tomo como punto de partida Alemania en 1930 ese año Alexander Rüstow uno de los precursores del neoliberal del ordo liberalismo junto con Wilhelm Rübke Walter Eucken y Franz Böhm concuerdan con la queja de Carl Schmitt que por la lastimosa debilidad del Estado una debilidad que ya no se puede tener que ya no puede tener la marea de intereses partizados el Estado según Schmitt está siendo despedazado por el ataque conjunto de todos estos intereses partizanos Rüstow aprueba la exhortación de Schmitt a favor de un Estado fuerte pues sólo tal Estado puede garantizar una economía libre conoce personalmente a Schmitt mantiene correspondencia con él y juntos apoyan al canciller von Papen ambos son también miembros del gabinete en la sombra del general Kurt von Schleicher eminencia gris del régimen en 1931 Schmitt publica su libro El protector de la constitución en el que defiende su llamado en favor de un Estado fuerte el reciente auge de un Estado administrativo significa que tanto el Estado como la sociedad civil pierden su respectiva autonomía según Schmitt el Estado administrativo es el resultado de la expansión de la democracia su libro impacta a los ordo-liberales Rusto y Eucken lo logian y apoyan la idea de un Estado fuerte el 23 de noviembre de 1932 Schmitt es invitado por la Langmann Verein una asociación de empresarios industriales del RUV el título de su locución es Economía sana y Estado fuerte para decirlo más fuerte en alemán hay 1500 asistentes en la sala la convocación es en apoyo a la política económica de Pappen por parte del gran empresariado alemán Schmitt expone su idea de que solo un Estado ejecutivo fuerte podría asegurar la autorregulación del mercado y la creación de esferas de acción autónoma no es pura coincidencia que Rüstow con dos semanas de antelación con dos meses de antelación haya presentado un trabajo en Dresden también titulado Economía Libre y Estado Fuerte al acceder Hitler al poder Rüstow se exilia en Turquía esto es un año siguiente el 33 en enero del 33 Schmitt en cambio se enrola en el partido nazi y se convierte en el cron jurist del régimen los sordos liberales se distancian de Schmitt por su colaboración con el nazismo pero como observa Filip Mano solo montan resistencia al régimen nazi después de la Kristallnacht el 10 de noviembre del 38 lo hacen no por un desacuerdo político económico sino por sus convenciones religiosas a fines de noviembre del 38 se reúne en París el coloquio Walter Lippmann con la presencia de Euken Röbke Hayek Polany Raymond Aron Lionel Robbins y otros la nota disonante la dan los liberales manchesterianos Ludwig Mises y Jacques Röf esta reunión marca el inicio institucional del neoliberalismo según Ben Jackson con la excepción de los manchesterianos los otros participantes buscan distanciarse del capitalismo Lessefer enfatizan compromisos valóricos que comparten con el liberalismo progresista y el socialismo y aceptan la regulación estatal y esquemas de redistribución que ven como esenciales para el funcionamiento de una sociedad libre este acuerdo inicial se mantiene en 1947 cuando se reúnen nuevamente en Suiza y fundan la sociedad Montpelera después de esa reunión comienzan a aparecer grietas en ese acuerdo Mises insiste en que el grupo debe comprometerse sin reservas con una política Lessefer y acusa a Hayek de intentar incluir en la agrupación a quienes favorecen ciertas formas de intervención estatal los ordo-liberales expresan abiertamente su desacuerdo con Mises por esto es quien primero llama paleoliberal a Mises Jackson reportan que en una carta a Alan Fisher de 1948 Hayek critica las ideas algo extremas y frecuentemente ingenuas de Henry Haisley y piensa que ellas derivan de nuestro viejo amigo Mises en quien Haisley funda su pensamiento económico los ordo-liberales impugnan ahora el estado autoritario de Schmitt pero siguen defendiendo la intervención del estado en la economía esto motiva el distanciamiento de Hayek quien se aproxima a la postura de Mises lo separa también el hecho de que mientras Hayek acepta la justicia comutativa y rechaza la idea de justicia social los ordo-liberales le otorgan hasta último un papel importante Manuel Berzerfer reporta el relajamiento personal y enfriamiento de sus relaciones de ser estrechos amigos Hayek Risto Risto y Röpke se tornan esencialmente gradualmente en oponentes y aún en enemigos Risto define ahora a Hayek como un paleoliberal libertario intentaré ahora esbozar una breve caracterización sistemática al neoliberalismo se trata de una corriente de pensamiento económico que busca consolidar una economía libre de mercado de mercado libre más allá de su manifestación institucional objetiva que bien conocemos en Chile el neoliberalismo se ha inquistado en la estructura profunda de nuestra mentalidad no es sólo una doctrina económica sino también un pensamiento filosófico que desarrolla ideas acerca de la propiedad el mercado y el Estado esos conceptos básicos que enseñé al comienzo primero los neoliberales consiguen la libertad como inseparable a la propiedad Hayek construye en torno a la propiedad su idea clave su idea clave de un dominio protegido para cada individuo Mises el mentor de Hayek lo ve claramente dice si se resumiera el programa del liberalismo en una sola palabra ella sería propiedad es decir la propiedad privada de los medios de producción todas las otras demandas liberales serían de esta demanda fundamental segundo para los neoliberales la libertad individual es inseparable del logro de todo tipo de acuerdos voluntarios el mercado no es más que una constelación de contratos y debe operar sin restricciones en el mercado se pueden transar tanto blusas de seda como gas venenoso como dice Schmidt en esto consiste el principio del laissez-faire en un breve comentario al libro de Walter Block Defending The Undefendable Hayek afirma leer este libro me hizo sentir igual como me sentí hace 50 años atrás cuando Ludwig von Mises me sometió a una terapia shock con el fin de que yo sumiera una posición coherente en favor del mercado libre Block en ese libro defiende legalizar la actividad de prostitutas proxenetas narcotraficantes chantajistas policías deshonestos falsificadores especuladores explotadores del trabajo de niños etc en Chile habría que agregar a grafiteros al expendio de alcohol incontrolado a traficantes de armas al comercio callejero tercero el neoliberalismo es antiestatista pero su posición está dirigida contra el estado administrativo y no contra la autoridad de un estado ejecutivo en este sentido los ordem liberales piensan que el estado puede disciplinarse con el ejercicio del principio de subsidiariedad tanto también Hayek entrevistado por Jaime Guzmán en 1981 se muestra favorable a la idea de subsidiariedad paso a la segunda pregunta ¿es Chile neoliberal? el análisis histórico y sistemático precedente me permite responder afirmativamente a la segunda pregunta de Carlos y explicar el origen de esta situación más allá de las instituciones los intereses de empresarios y consumidores me parece que la mentalidad de los chilenos la mentalidad nuestra digamos es neoliberal me sirve como testigo la declaración de principio de la junta de gobierno en 1974 que redacta Guzmán en la sección titulada la creación de una moral de mérito y el esfuerzo personal se lee el estilo bajo y el estilo bajo y mediocrisante que ha caracterizado a la política nacional en el último tiempo ha ido desarrollando una mentalidad que frecuentemente ha llegado a considerar el éxito personal como algo negativo que hay que esconder o hacerse perdonar en definitiva resulta imperioso cambiar la mentalidad de los chilenos ¿cómo construye Guzmán la mentalidad que se propone crear? la construye con materiales que obtiene del ladrillo en cuya confección participan economistas de Chicago economistas de la democracia cristiana influidos por el ordo liberalismo y el mismo Jaime Guzmán él asiste a las reuniones a muchas reuniones en que se confecciona el ladrillo quien aporta su particular muy peculiar lectura de la doctrina social de la iglesia hay resabios ordo liberales en el ladrillo se reconoce la justicia distributiva la necesidad de una presencia activa del Estado en la economía la necesidad de planificar el conjunto de las actividades del país estos materiales sirven a Guzmán para la estructura del argumento de la declaración que postula cuatro principios primacía ontológica del individuo sobre el Estado el principio de subsidiariedad la libertad de empresa el derecho de propiedad y la función social de la propiedad pienso que el derecho de propiedad es el principio que determina la continuidad y persistencia de la mentalidad neoliberal en Chile para ayudando a Mises yo diría si se resumiera el programa del neoliberalismo chileno en una salvadora ella sería propiedad Karen Fisher reporta que Milton Friedman durante su visita a Chile en 1975 personalmente aconseja a Pinochet que implemente una política una economía social de mercado siguiendo el programa que sus amigos de la sociedad Montpelerán desarrollaron en Alemania inmediatamente después de la guerra con el correo de los años la idea de armonizar el ordoliberalismo alemán con las ideas de Hayek y Friedman se pierde de vista se impone el neoliberalismo hayekiano como único referente del gobierno militar y queda en suspenso la idea ordoliberal de una economía social de mercado las visitas de Hayek a Chile en 1977 y en 1981 coinciden con la desarticulación del compromiso logrado en el ladrillo y la declaración en el principio Hayek rechaza la idea de una economía social de mercado aunque reconozca que el uso de esa fórmula por algunos de sus amigos en Alemania aparentemente logró hacer aceptable en círculos más amplios el tipo de orden social que él patrocina en junio de 1978 en las actas de la sesión 384 de la comisión constituyente señalan que ese día asisten invitados por Jaime Guzmán Sergio de Castro y Pablo Barabón a partir de ese momento Guzmán inicia la tarea de constitucionalizar el llamado orden público económico el OPE que coincide con los parámetros dictados por el neoliberalismo jayekiano el jurista Arturo Fonio Andúa de esas casas de estudios reconoce que llegada la hora de redactarse la nueva constitución la comisión constituyente dio un giro trascendental en la aproximación histórica de la opinión ante el OPE la nueva arquitectura del OPE se identifica se edifica su crecimiento libertario constituyendo la adecuada libertad la esencia misma del OPE según Fermandóa la carta la carta o sea la constitución cambia en dos sentidos revolucionarios el sustrato constitucional en el que se consiguió el concepto de función social primero impone un nuevo marco axiológico bajo el cual el legislador deberá ser extraordinariamente respetuoso del dominio privado la propiedad privada por así exigir el principio de su seguridad y la primacidad de la persona segundo se profundiza se profundizó y sofisticó la técnica de defensa del derecho de propiedad se protege la esencia del derecho su carácter absoluto y eterno y se salvaguardan sus facultades y atributos esenciales Fermandóa concluye la función social no se aviene en armonía con el resto de los principios de la carta de 1980 la tercera pregunta de Carlos y en el futuro ¿qué? supongamos que fuera legítimo y posible desconstruir la mentalidad neoliberal en Chile es decir matar el neoliberalismo y crear una nueva democracia permítanme una sugerencia se piensa que el derecho de propiedad ha sido siempre el eje de los sistemas constitucionales pero este no es el caso de Canadá de mi país aquí cuyo sistema político ha resistido constitucionalización de ese derecho su Charter of Rights and Freedoms la Charter la Carta de Derechos y Libertad en 1982 no contiene una cláusula que proteja la propiedad su uso y su goce los constituyentes canadienses observaron una tensión entre propiedad y democracia y que hay sistemas políticos que privilegian la propiedad y otros que privilegian la democracia en un sistema democrático la propiedad privada no desaparece pero está subordinada a la voluntad democrática la constitución de Canadá otorga prioridad a los democráticos Jennifer Nedalsky jurista de la Universidad de Toronto considera que la propiedad en las economías de mercado es fuente primaria de desigualdad pero el derecho a la igualdad la vida la libertad y la seguridad son valores de primer orden en tanto que la propiedad tiene un valor solo instrumental con respecto a sus valores primarios dice Nedalsky si el derecho a la propiedad es constitucionalizado las leyes que buscan promover la igualdad pueden ser anuladas por violar el derecho a la propiedad esto no significa dejar de proteger la propiedad otorgando una licencia indiscriminada para decretar confiscaciones punitivas o expropesiones no compensadas estas acciones pueden considerarse como violaciones de un derecho fundamental a saber la seguridad de los individuos hay que notar que Canadá no es un país socialista sino un país capitalista que considera la salud la educación y la seguridad social como bienes públicos y asegura la libertad de elegir al interior de esa institucionalidad pública muchas gracias muchas gracias ahora le voy a dar nuevamente la palabra a los panelistas para que puedan agregar en tres cinco minutos aquello que ha ido surgiendo de las otras exposiciones muchas gracias muy contento por el debate muy estimulante quiero hacer tres puntos uno por cada una de las intervenciones parto primero por Carlos yo creo que es extremadamente interesante discutir la moralidad del mercado pero a mí la verdad me sorprende y me gustaría ver tu visión sobre esto de decir que el mercado requiere de valores como la lealtad o que requiere de valores como el respeto por el otro siendo que el mercado no es cierto desde Adam Smith en adelante incluso uno podría ir más atrás yo no soy filósofo pero desde Bernard de Mandeville en la fábula de la abeja es exactamente lo contrario el mercado y la gracia del mercado es la búsqueda del interés personal la búsqueda de la ganancia de la utilidad para ponerlo en términos marginales y en la formulación de Mandeville es vicios privados virtudes públicas entonces la construcción en torno a la moralidad del mercado dice no lo necesitamos porque la búsqueda del interés personal independiente de cualquiera consideración valórica lleva a un resultado para el conjunto de la sociedad que es positivo vicios privados virtudes públicas esa es la fábula de la abeja de Mandeville y yo creo que para mi gusto no es correcto que el mercado requiera de lealtad y de respeto por el otro precisamente todo lo contrario y esa es la gracia del mercado según si uno sigue los escritos de estos filósofos ese es un primer punto que me gustaría recalcar y finalmente creo que el punto detrás de esto o fundamental es quién decide si el mercado es virtuoso o no más allá de la discusión que tengamos aquí y yo creo que es real yo lo planteé en mi presentación también lo mencionó por ahí Renato cuál es el rol de la democracia ¿no? cierto mercado versus democracia ¿no? y el nivel de compatibilidad y yo creo que el mercado esa es la presentación que hice es incompatible con la democracia o con un cierto tipo de democracia y un poco la propuesta de Bucana ¿no es cierto? que planteaba yo es justamente la de qué manera podemos blindar ¿no es cierto? una serie de medidas ¿no es cierto? de qué manera podemos blindar el mercado de los efectos nocivos de la democracia ¿no? y yo creo que lo que tenemos que preguntarnos es justamente de qué manera el mercado puede convivir con una democracia que pide a gritos ampliarse a mi a mi a mi punto de vista paso al segundo punto que se relaciona con el anterior y tiene que ver con lo que mencionaba Matías ¿no? yo estoy totalmente de acuerdo que en en la concepción filosófica y metodológica de Bucanan la idea de esta constitución política o constitución económica ¿no es cierto? es de blindar el orden el orden el orden político ¿no es cierto? de los grupos de interés pero hay un tema fundamental ahí y tenemos que remitirnos a de dónde viene la preocupación de Bucanan por este orden público y viene de los vicios que ve Bucanan en la democracia ¿no es cierto? que son los vicios de la mayoría que vienen de la democracia madisoniana ¿no es cierto? de larga data que implica que podrían llevar ¿no es cierto? a la expulsión expropiación o sea está muy relacionado con el concepto de propiedad tal como plantea Renato y Bucanan lo plantea de esa manera necesitamos hacer algo con la democracia porque una democracia completa ¿no es cierto? donde todo se puede decidir y todos cada vez tienen más poder para decidir lleva a la expropiación y necesitamos tener mecanismos para limitar esa capacidad de la democracia la expropiación pensado por ejemplo en impuestos lo planteaba así tal cual Bucanan y por lo tanto ese hecho a pesar de que metodológicamente la idea es aislarla de los grupos de interés instala en el centro del orden constitucional a un grupo de interés que son los propietarios ¿no es cierto? su propiedad ¿no es cierto? o su principal los medios de producción se instalan en el fundamento en el corazón del orden constitucional que es como decía Renato lo que ocurre en Chile ¿no es cierto? por lo tanto hay un vicio de origen a mi juicio en esa formulación que es instalar un grupo de interés como guardián ¿no es cierto? o como principal benefactor del orden constitucional y lo último que quiero mencionar para no dejarlo pasar junto con lo que mencionaba Renato es el aspecto más fucoltiano del neoliberalismo al que yo no me referí y Renato mencionó en función de esta idea de la mentalidad ¿no es cierto? yo creo que después de mucho tiempo y para ir con Weber también ¿no es cierto? los órdenes sociales políticos no se pueden mantener para siempre en base a la coerción ¿no es cierto? y tiene que haber algún grado de adhesión al orden tiene que asegurarse algún grado de adhesión al orden y yo creo que después de varias décadas ¿no es cierto? con este sistema neoliberal que aquí todos hemos acordado que sigue en pie ¿no es cierto? ha habido un traspaso y ha habido una adhesión ¿no es cierto? que tiene que ver justamente con la propiedad privada que duda cabe en la discusión sobre el sistema de pensiones hoy en día eso está más claro que nunca ¿no es cierto? queremos otro sistema de pensiones pero con mi plata no ¿verdad? mi propiedad privada la heredabilidad que no son discusiones en ninguna parte del mundo cuando se discuten los cambios a los sistemas de pensiones no son discusiones ¿no? en Chile se instaló la idea de que la propiedad es tan fundamental ¿no? que tenemos que discutir el asunto de la propiedad cuando pensamos en el nuevo sistema de pensiones ¿no? y yo creo que este es un aspecto absolutamente fundamental del neoliberalismo ¿no es cierto? que vuelve respecto de mi intervención sobre lo que plantea Carlos y con esto termino que es el neoliberalismo tiene un efecto bastante particular en las poblaciones donde esto se donde este se instala y perdura que es se instala la idea de la propiedad privada se instala la idea de una creciente individualización porque eso es lo que requiere el mercado no requiere más que eso el mercado no requiere lealtad no requiere respeto por el otro el mercado solo requiere búsqueda del interés personal ¿no es cierto? y en esto nos podemos ir hasta el siglo XVII con Bernardo de Mandeville y la fábula de las adejas muchas gracias Aldo Patías ¿querías agregar algo? si gracias quería aprovechar agarrarme un poco de lo que decía Aldo que me parece muy interesante primero puntualizar que yo estoy muy de acuerdo o sea lo de Buchanan tiene ese origen en la discusión como constitucional americana y efectivamente el miedo a la expropiación por un lado y también agregaría el miedo a la posible tiranía de una mayoría que oprime a una minoría es como lo que está detrás de Buchanan y efectivamente parece haber un problema como de circularidad en su argumento yo en fin algo escrito sobre eso sobre las tensiones internas del pensamiento de Buchanan solamente decir que estoy muy de acuerdo con Aldo respecto a ese análisis y segundo respecto a lo del mercado y sus virtudes o vicios digamos yo creo que ahí haría más matices en parte lo que intentamos hacer con Daniel Mansui en este libro que escribimos sobre Hayek que son básicamente dos ensayos que conversan algo entre sí es puntualizar esas diferencias y entonces para los que tengan un día de insomnio y quieran leer el libro digamos en la noche y salir de eso pueden ver el análisis que se hace allí de Hayek y Repke Hayek es muy optimista respecto a los efectos civilizatorios del mercado es muy optimista respecto de un efecto que además se explica en clave de evolución cultural o sea es medio sistemático y estructural y no obedece a cuestiones como de agencia no es una virtud que se cultive es una virtud que se adquiere por una especie de efecto estructural mientras que Repke en cambio que viene de la tradición conservadora es un cristiano así practicante luterano del círculo de Bonhoeffer que sufrió mucho en el régimen nazi etcétera o sea perdón Repke piensa que el mercado erosiona justamente porque privilegia en particular la competencia la búsqueda del interés individual erosiona los fundamentos morales de los que el mercado sí depende porque el mercado sí presupone creo Repke y en esto concuerda con la economía experimental contemporánea relaciones mínimas de confianza no sé si lealtad pero confianza aunque sea en sentido puramente instrumental y esas relaciones ese capital social o como queramos llamarlo es horadado por decirlo así por la búsqueda del interés personal y ese capital social es algo que el mercado por sí mismo no puede dar sino que lo herida ¿no es cierto? de instituciones no mercantiles familia, sociedad civil religión etcétera ese es el pensamiento de Repke no necesariamente lo que yo pienso al respecto pero sí pienso que en autores tan importantes y tan cercanos en su momento y ahí yo tiendo a discrepar con Renato sobre qué tan enemigos llegaron a ser Repke y Hayek la evidencia yo creo de la correspondencia muta entre ellos entre hoy quien indica otra cosa pero en fin eso ya es una cuestión de cómo interpretamos esa correspondencia a mí me parece que en el caso de Repke y Hayek hay diferencias bastante radicales respecto de primero cuáles son las condiciones morales del mercado es decir qué tipo de valores presupone el mercado y dos qué efectos tiene la interacción de mercado sobre esos valores y si el mercado los puede proveer o no Hayek es un optimista Repke ve en esto una cosa así muy problemática y es su principal preocupación y él cree que un orden social articulado en torno al mercado no es sustentable en el tiempo si no se atiende a ese problema la verdad es que quería hacer un comentario general pero yo creo que lo que plantea Aldo me parece que de gran relevancia porque en el fondo alude a un tema que ha estado presente permanentemente en la discusión pública justamente digamos con este modelo con este exitismo con este consumismo con este con las virtudes morales del mercado ahora yo creo que es imposible que un mercado pueda funcionar que es un contrato entre las partes oferentes demandantes consumidores y productores si es que no hay cierto sustrato sustrato de valores morales básicos no es cierto la confianza la confianza la lealtad no es cierto el respeto ciertos valores que son fundamentales pensemos un poco digamos cómo ha ido evolucionando la economía y el funcionamiento de los mercados hoy día cómo es posible que uno pueda comprar porque antiguamente cuando iba a comprar en el mercado no es cierto decía oye quiero ese kilo de cereza estaba mirando la cereza la podía tocar hoy día parte importante del comercio en los mercados funciona a través del comercio online cómo uno puede comprar online un producto así que no tiene confianza que le vaya o sea hay ciertos valores que se han ido a ver que exigen crear reputaciones efectivamente las marcas crean reputación cuando yo compro algo estoy pensando que la persona que me está entregando puedo confiar en ella porque ha construido reputación de modo que insisto yo creo que la creación de los mercados requiere necesariamente el funcionamiento de la economía sobre la base de mercados requiere ciertos valores morales básicos y mínimos pero yo quisiera terminar con un comentario respecto a qué tenemos hoy día en nuestra sociedad en nuestro país este modelo neoliberal tan cuestionado en tanto sentido cuando uno mira lo que sea la evolución de la economía chilena o del país en los últimos 30 años para tomar todo el periodo del retorno a la democracia estos indicadores básicos primero el tamaño del estado hoy día el estado es el doble del tamaño del estado del año 90 el doble en términos de participación del gasto y de los impuestos algunos indicadores importantes del punto de vista ingresos per cápita se ha extuplicado seis veces más en el año 90 teníamos valor 100 hoy día tenemos un valor de 600 comparando el 90 con el 2018 la pobreza se ha reducido 39% a 8,6 la indigencia de 13% a 2% el ingreso del 10% más pobre de 100 se ha multiplicado cinco veces el coeficiente de Gini que mide desigualdad que es un tema pendiente pero sin embargo ha caído en 10 puntos el gasto en educación se duplicó el gasto en salud se triplicó la cobertura alcantarillada prácticamente el 100% de los hogares tiene alcantarillado el agua rural se duplicó la esperanza de vida al nacer digamos hoy día seis, siete años más la mortalidad infantil se redujo a un tercio en fin una serie de indicadores sociales que muestran que la economía de mercado con todos los problemas que tiene obviamente que tiene limitaciones ha mostrado una capacidad enorme una potencia grande no solamente desde el punto de vista económico del punto de vista del crecimiento de la inversión sino que desde el punto de vista de ciertos indicadores sociales pero yo quiero terminar digamos con un juicio también crítico yo no soy un ferviente partidario yo creo que tenemos problemas creo que el gran problema que tenemos en Chile que tiene que ver un poco con la discusión hoy día con cierto malestar es que no hemos logrado en Chile reconciliar y uso la palabra reconciliar el bien común con el bien el bien individual con el bien común y eso es cierto esa es una crítica que se hace al sistema en general ¿no es cierto? pero la fórmula no pasa por cerrar los espacios para el fusionamiento de los mercados el emprendimiento privado la fuerza virtuosa de la competencia pasa por un estado primero un estado moderno que sea capaz y que tenga robustez para contar con los recursos para avanzar en equidad capacidades para regular con inteligencia y también pasa que es algo que nunca lo mencionamos ¿no es cierto? más allá del tema de los mercados ¿no es cierto? pasa por una sociedad civil ¿no es cierto? que esté educada en ciertas virtudes para sentir el bien ajeno como el bien propio en ese campo todavía estamos al de pero también falta educación para generar esos valores que permitan justamente que estos valores que están ausentes en algún sentido lo que tú mencionabas respecto al mercado se puedan incorporar y se puedan materializar para tener una relación mucho más sana digamos dentro de la sociedad de nuestro país gracias Carlos Renato quería agregar algo más muchas gracias mira quisiera solamente mencionar un par de cosas una relación a Buchanan a Buchanan lo conocí yo en Chile Buchanan estuvo en Chile junto con Tullock en abril de 1981 lo escuché hablar en el hotel Carrera hizo una conferencia donde estaba presente la plana mayor de los economistas y el propósito de Buchanan en ese momento porque estaba en Chile en abril del año 81 o mayo no estoy seguro exactamente del mes pero era darle un espaldarazo a la nueva constitución de 81 que él veía como justamente limitaba la posibilidad de que la democracia se hiciera digamos presente con toda su fuerza una idea de limitar la democracia en ese sentido concuerdo con la apreciación de Aldo recuerdo que de vuelta en Canadá en la Universidad de Toronto y era estudiante en ese momento en la Universidad de Toronto me topé con David Coutier que era el chairman del departamento y le mencioné que había estado en Chile y había visto a Buchanan no podía ser me dijo no puede estar en Chile Buchanan si estaba en Chile pero no podía ser no podía entender qué podía ser Buchanan en un país que desde aquí se veía por supuesto como una dictadura atroz y lo era y con respecto a Taloc también recuerdo que hubo una discusión esta vez en el Sheraton con respecto al fondo a la filosofía moral que él propiciaba y en un momento determinado ante las objeciones que se le hacían porque él defendía una estructura utilitaria que supone digamos el bien de todos supone la la digamos la la consecución de un bien común y él en un momento determinado y concedió dijo bueno en realidad mi postura no utilitaria sino que es hedonista o sea claramente y con eso me definió filosóficamente muy bien lo que yo entendería por la la el centro el corazón del neoliberalismo el hedonismo con respecto a Repke yo creo que hay una una especie de idealización de los ordo liberales que aparece en realidad después de la guerra rasgando vestiduras que ellos son demócratas pero en los años 30 Repke yo tengo aquí en mi archivo cartas de Repke con Schmitt Schmitt es un nazi y y ¿por qué se exilia ¿por qué se exilia Rüstow a Turquía? se exilia no porque esté digamos en oposición a Hitler sino porque él era miembro del gabinete en la sombra de Kurt von Schleicher una persona Schleicher era digamos la eminencia gris del régimen en ese momento amigo personal de Hinderburg y el gran mirador de Mussolini igual que 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 Schmitt ¿no es cierto? es decir en el fondo la postura de los ordo liberales los que más tarde se llaman ordo liberales es una postura bastante próxima al fascismo yo de hecho Alfred Miller and Mack el año 37 le presenta una especie de ladrillo a Hitler Alfred Miller and Mack fue el creador de la de la expresión economía social y mercado y es otro ordo liberal así que yo creo que habría que históricamente examinar bien cuál es digamos las raíces justamente del ordo liberalismo en los años 30 no fijarse solamente en los años 40 sino qué es lo que pasa en los años 30 y por último con respecto a la a Lippmann Lippmann no es necesariamente un antisocialista es cierto que está en desacuerdo con el New Deal pero él propone sistemas de seguridad social digamos aconseja corporaciones más pequeñas elevar el gasto fiscal en educación y salud también habla de igualación de la riqueza por una drástica alza de impuestos y habla también de la inversión pública para digamos acepta la idea contracíclica de Keynes ¿cierto? de inversión pública para combatir la digamos la depresión o sea claro le agradece a Smith pero a Mises pero también a Keynes o sea es una figura no es el el coloquio Lippmann no se se establece digamos la idea por lo menos en general no es no es tanto combatir el socialismo ni la marea socializante sino es una una idea mucho más digamos socialdemocrática diría yo eso con respecto al coloquio Lippmann gracias muchas gracias Renato estamos un poco cortos de tiempo pero yo soy periodista y no puedo terminar el panel sin hacerle una pregunta muy de actualidad a los cuatro académicos respecto de cómo ustedes leen o comprenden el amplio rechazo que hubo al proyecto constitucional donde se incluían derechos sociales donde se le daba una nueva rol al Estado mayor donde se incluían conceptos que podrían ser novedosos para la historia chilena como la plurinacionalidad tiene que ver con esta mentalidad de que se ha hecho aquí mención Aldo tú algo dijiste de que ciertas variables que tú usabas para el análisis del neoliberalismo seguían presentes cómo se lee este resultado porque de su lectura también depende un diseño constitucional adecuado chuta no tuve tiempo para notar ninguna si alguien quiere comenzar primero o Aldo ya lo tiramos a la piscina por el orden establecido si si gracias esta es la pregunta la pregunta del siglo al menos de los tiempos en Chile a ver por ordenar yo creo que son al menos tres cosas pueden ser más que esas pero y las digo no en orden de importancia una yo creo que es ineludible que es uno de los pilares que tenía yo ahí es el rol de los empresarios y su relación con los medios de comunicación yo creo que no puede eludirse la pregunta por los medios de comunicación ampliamente entendidos más convencionales menos convencionales y como esto ha jugado un papel importante en transmitir distintos tipos de información para no ponerle el mote de fake news pero si tú dices medios de comunicación profesionales o también redes sociales por eso digo todo tipo de medios de comunicación en transmitir no cierto cierta información las campañas que hubo desde el inicio de la convención no cierto para plantear ciertos temas de determinada manera o sea no es no es novedad para nadie que los medios de comunicación en Chile están muy concentrados y desde mucho tiempo han planteado y han dado cabida más a ciertas visiones que a otras ese es un tema que insisto habría que ponderar si es que es el más importante o no el más importante pero ese es un es un tema ineludible el segundo yo creo que la convención adoleció de muchos problemas de proceso no cierto que todo el mundo los ha mencionado yo creo que eran problemas medio ineludible inevitable en el sentido de lo complejo que era ese momento de apertura democrática como no había habido en la historia reciente del país donde muchas de las demandas no cierto históricas se manifestaron y donde la gente no iba a dejar pasar la oportunidad de instalar sus propios temas que habían estado invisibilizados si eso era estratégico o no ese es otro punto pero yo creo que era inevitable que fuera así y lo tercero que se relaciona con lo anterior es la complejidad y esto tiene que ver mucho más también con como la gente interpretó la convención interpretó que el proceso había sido ripioso por no ponerle otro adjetivo no sé ripiado y eso estuvo mal evaluado pero también era extremadamente compleja en términos de la cantidad de elementos que estaban ahí y muchos de esos elementos habían estado invisibilizados en la historia reciente del país principalmente la plurinacionalidad no hemos conversado como sociedad respecto de cómo queremos incorporar a los pueblos originarios como si hemos conversado sobre otros temas de género el que más los temas económicos un poquito menos no cierto pero de todas maneras habían estado presentes en el debate público y esa complejidad hizo que la gente no pudiera elegir no cierto quizás estaban de acuerdo con algunas cosas pero estaban en desacuerdo con muchas otras y finalmente primó un voto más pragmático que sopesando estas cosas dijo quizás quiero una nueva constitución pero no necesariamente esto gracias Renato ¿quisieras comentar algo? Mira sí yo diría que el problema el rechazo digamos era un rechazo muy profundo yo creo que y la profundidad del rechazo yo creo yo aquí hubo un problema de legitimidad es decir la idea de partir de cero la idea de hacer caso omiso de la historia de Chile o sea repitieron un poco el acto refundacional del año 73 el año 73 justamente se parte de cero y eso yo creo que bueno ahí tenemos digamos la figura de Fernando Atria ¿no es cierto? que repite un poco el gesto de Jaime Guzmán o sea a partir de cero nosotros con con nuestros colegas con Arturo Fonten con Juan Luis Gosa Aldo Mascareño Joaquín Trujillo y Hugo Herrera publicamos un libro hace cuatro o cinco años atrás que se titula 1925 legitimidad republicana y continuidad constitucional y yo creo que es eso nosotros proponemos ahí justamente la la restauración de la constitución del 25 y con eso digamos mantenemos la continuidad no partimos de cero por supuesto que reformándola integralmente digamos viendo todo el progreso que constituyó justamente en los últimos hay progreso en la 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 también hay progreso digamos en 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 las propuestas de de la presidenta Bachelet y y hay propuestas muy interesantes también en 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 el proyecto en la propuesta de la convención pero yo creo que ahí faltó la historia la historia es muy importante y eso fue una digamos una falta de respeto con la historia de Chile y específicamente yo no sé si el público en Chile se notó digamos esos artículos el de la propuesta el 386 al 388 donde se habla donde se distingue entre reforma y reemplazo yo soy reformista en realidad yo busco la reforma de lo que hay no un partir de cero yo creo que ahí puede ser la leen leen los artículos eso el 386 y el 388 vuelvan atrás y vean esto yo creo que eso era terrible era terrible esa esa ese 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 articulado muchas gracias Renato Matías quisieras si muy brevemente yo no me declaro más o menos incompetente en en esto pero entonces hablo como ciudadano no como experto en nada digamos sobre el pensamiento ubicado en por ahora tres horas pero sobre esto yo diría tres cosas muy breves una es que hay una percepción yo no sé qué tan real es o no pero una percepción de 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 problema de legitimidad que hacía mención Renato de una cierta revancha constitucional es decir de intentar eh tirar el tejo pasado por decirlo así ¿no es cierto? para que ciertas cosas queden aseguradas y no vuelvan a y no vuelvan a ponerse en cuestión es una percepción no sé qué tan real es pero pero en la ciudadanía uno lo ve en la distribución de los votantes etcétera hay una cosa muy fuerte ahí de del aspecto refundacional y cómo eso puede haber sido visto como una especie de revancha sobre el desempeño de la convención yo sé que había cosas muy complejas había cosas muy desafortunadas no soy capaz hoy día con la distancia histórica nula que tenemos respecto al proceso de evaluar qué tanto eso pesa causalmente en la explicación del rechazo pero lo que sí creo que pesa y que tiene mucho más larga data es la desconfianza en las instituciones en general y entonces la convención pensó en su comienzo que era inmune por decirlo así a esa falta de legitimidad que tienen los partidos y muchas instituciones políticas en general y el votante con lo voluble que es por un lado y con lo sensible que es a esa falta de legitimidad no vio problema en traspasarle la ilegitimidad que ven los partidos a la convención una vez que hubo cosas que le hicieron ruido yo creo que ahí la convención tuvo ese problema que era medio ineludible y que es algo que traemos de hace muchos años pero fuera de eso yo creo que solo la historia podrá decirnos qué realmente pasó ahí muy misterioso muchas gracias muchas gracias muy brevemente yo creo que cuando uno analiza el rechazo tiene que remitirse también a los orígenes de qué pasó en Chile es evidente que más allá de las teorías conspirativas del estallido social en el año 2019 aquí hubo una expresión ciudadana de malestar que tiene muchos muchos elementos pero que de alguna forma responde a una preocupación del ciudadano medio de la incertidumbre económica un país que además dejó de crecer problemas de empleo problemas de y también un país que tiene redes de protección social que son muy febles efectivamente personas que logran cierto estándar de vida de pronto se ven ven caídos estándar de vida por distintas políticas de pronto no son responsables hay también un aspecto de incertidumbre económica yo a mis estudiantes les pregunto siempre ¿cómo se ven ellos después de 10 años? en la pregunta que hice recientemente y la respuesta a la mayoría de ellos con una gran incertidumbre ¿qué es incertidumbre? incertidumbre económica o sea están pensando un poco digamos lo que está pasando en el país cierto que no tienen claridad son profesionales potenciales profesionales que ven incertidumbre económica de modo que es parte un poco de lo que originó la crisis ¿no es cierto? después el tema del proceso constitucional ahora el rechazo mismo ¿qué pasó? efectivamente tenemos problemas hay muchos muchos dolores públicos y privados en nuestro país pero el texto constitucional digamos trataba de cambiar y refundar el país ¿cierto? y el rechazo de alguna forma es una manifestación negativa frente al intento digamos de reescribir la historia yo creo que ahí es un punto central que explica más allá digamos de un voto un voto pragmático como se llamaba Aldo yo creo que aquí hubo un tema de centro de fondo ¿no es cierto? que tiene que ver con como digo rechazo digamos a una refundación del país que supone un cambio radical en un modelo de desarrollo que razonablemente ha permitido un gran progreso y bienestar que nos falta mucho nos falta mucho pero insisto yo creo que es un tema súper central no perder de vista ¿cuál es el modelo de desarrollo que nos permite efectivamente seguir avanzando como sociedad y poder lograr un cierto mayor progreso y bienestar para todos los chilenos? Muchas gracias Carlos yo no me queda más que agradecerle a los panelistas que nos han acompañado esta mañana y va a pasar a las palabras finales bueno en nombre de CLAPES UC queremos agradecer a todos los panelistas por su participación en este interesante e importante seminario y a todos los que nos acompañan presencialmente y a través de transmisión online los dejamos invitados a nuestros próximos seminarios y a ingresar a nuestra página web www.clapesuc.cl muchas gracias y muy buenos días gracias gracias Renato gracias Renato a la distancia por haber gracias a usted gracias Carlos esperemos que la próxima vez sea en Chile supongo que vendrá en algún momento a nuestro país oye si de todas maneras gracias gracias